Normalmente tengo preparado siempre lo que voy a hacer antes de hacer un post y ahorita me atreví a entrar en el momento sin realmente preparar nada. ¿Y por qué? Porque quiero hablar con el corazón acerca de un tema delicado. Hay una enfermedad que afecta al 20% de la población y que es una enfermedad muchas veces con resultados mortales, fatales. Una enfermedad que puede contraer, desarrollar un niño o un adulto. Y responsable del 20% de las muertes adolescentes. Estoy hablando de las enfermedades mentales que pueden ser desde estados de ansiedad, cosas que te llevan más allá a una angustia o lo que mucha gente simplemente conoce como depresión. Yo en dos ocasiones en mi vida he estado deprimido. Le doy gracias a Dios de que estoy vivo. Me gustaría hablar con ustedes acerca de este tema porque es un tema que ocurre en la mitad de las familias del mundo. La salud mental es algo muy delicado porque también es algo que empiezas a desarrollar sin darte cuenta. Te acostumbras a estar cómodo con lo incómodo y no te das cuenta. Entonces me gustaría invitarlos el próximo sábado a las 5 de la tarde a tener una charla live conmigo acerca de la salud mental y de lo que puede ser algo tan sencillo como que algo te produce ansiedad hasta lo que es una depresión y las consecuencias también que puede tener. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Últimos minutos. Sebastián Ligardi ya no aguanta más y pide al pueblo de México, por favor, ya no sé qué hacer. A través de un video que subió en sus redes sociales, el actor de TeleRisa ya no quiere seguir más y afirmó a todos sus fans y a los medios de comunicación que se encuentra enfermo. No me siento bien. La verdad es que han sido días difíciles para mí. Solo pido, por favor, que puedan comprenderme. Fue a través de las redes sociales en donde el actor Sebastián Ligardi subió un video afirmando que no se encontraba bien y que necesitaba ayuda. Así, con lágrimas en los ojos, reveló su sentir. Por favor, comparte el video para que se enteren tus amigos de lo que está sucediendo. De último en Noticias, Sebastián Ligardi se encuentra muy mal, pues dice que ya no quiere seguir. Por favor, ya no quiero estar. Estos momentos han sido muy difíciles para mí. Sí, comentó con lágrimas en los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!